Estas son las notas de seguridad más importantes de la semana. Muere joven al ser atrapado por un elevador. Un joven vecino del Distrito Federal que se encontraba de visita con sus familiares en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, murió al ser atrapado por un elevador. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre en una casa ubicada en la calle José María Heredia, al cruce con Pablo Casals, donde elementos del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara encontraron muerto a Daniel Mosco Morales, de 17 años de edad. Pintor muere electrocutado en la colonia Atlas. El pasado 2 de enero, un pintor murió al recibir una descarga eléctrica de más de 20.000 voltios en la colonia Atlas, en el municipio de Guadalajara. Los hechos ocurrieron en la calle Río Champotón y Río Bolaños, donde falleció Esteban Cisneros Bravo, de 29 años de edad. Su cuerpo quedó en la azotea de una finca acondicionada como consultorio médico. Fuga de diésel por toma clandestina en Tala. Una toma clandestina de combustible fue descubierta en el municipio de Tala el pasado 3 de enero. Esta provocó un derrame por una fuga. Personal de seguridad de Pemex sorprendió en flagrancia a un sujeto que extraía combustible desde una toma clandestina en un predio ubicado entre sembradíos de caña. Se solicitó el apoyo de Pemex en Salamanca, Guanajuato, para que acudiera con maquinaria para poder realizar el retiro del combustible derramado, que en el lugar se concentraba en charcos. Ejecutan a un joven en la colonia Balcones de Oblatos. Cuando una familia y amigos todavía celebraban el inicio de 2014, fueron atacados a balazos en la colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara. Un hombre murió y otro resultó herido. Los hechos ocurrieron el 1 de enero en el cruce de las calles Hacienda Calderón y Hacienda Los Pozos, donde fue asesinado Salvador Rodríguez Hernández, de 21 años, y herido un conocido de él, apodado El Chino.